En este 19 de febrero se encuentran ustedes en Canal San Roque y es el momento para hacer un avance informativo. Reunión del equipo de gobierno para analizar la marcha de las inversiones en el municipio. Coordinadora del Salón del Estudiante Ciudad de San Roque Construye tu futuro. El alcalde se reúne con el diputado Jesús Solís. El plan UNETE repasa Taraguilla y la Alameda en el casco. El defensor del pueblo andaluz felicita a la policía local por su colaboración contra la tortura. Ya se conocen las agrupaciones invitadas al concurso del Galeardo. Viaje cultural de alumnos de la Universidad Popular a Málaga. La Guardia Civil culmina dos operaciones contra el narcotráfico en Andalucía. Buen fútbol y muchos goles en el nuevo capítulo de Liga de Base. Muy positiva presencia de la base del club rugby del Estrecho. Centurias Senior cae en su visita a Puerto Real. La natación sanroqueña expone su potencial en el trofeo de natación del puerto. Esos apuntes informativos los pueden ampliar ustedes en internet en www.sanroque.es, www.multimediasanroque.com y también en nuestro canal en YouTube. Gracias por ver el video.